Se ha sentido, dice, juzgada, insultada y avergonzada. Hablamos de Britney Spears, eso después de conocer el contenido del documental sobre su vida. Y aquí está Ronder Figueroa, como siempre, para contarnos esto y más cosas que están en boca de todos. Así es, Antonio, pero es lamentable. Me da pena con Britney Spears porque ella efectivamente rompió el silencio sobre este documental producido por el New York Times que presenta una historia cruda sobre su carrera artística y la batalla legal por la tutela que ella tiene con su padre y que controla desde su vida desde el año 2008. Britney Spears dijo sentirse avergonzada por el desgarrador documental que cuenta su historia y reveló en su cuenta de Instagram que lloró durante dos semanas al enterarse de la imagen que muestran de ella en esta producción. Ahí están viendo el video que ella subió a sus redes hoy bailando sola con el texto que manifiesta sus sentimientos. Admite que no ha visto el documental por completo, pero que le basta con saber todo lo que le han contado sus amistades.